Música Buenas tardes, quiero compartir con ustedes este proyecto de Electrizarte que tenemos en la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Como docente, hay ciertas cosas que uno siempre está pensando, ¿verdad? La enseñanza, el aprendizaje y cómo motivar a los estudiantes. Yo creo que todos aquellos que han impartido clases, pues hemos rondado por ahí. En cuanto a la motivación, uno se queda pensando y quiere llegar a hacer que los estudiantes quieran aprender, ¿verdad? Entonces me lleva al tema de los intereses y habilidades. Todos nos interesan muchas cosas en la vida, pero también somos buenos en otras cosas en la vida. A veces nos interesan cosas que tal vez no somos tan buenos, nos puede interesar mucho el fútbol, pero no somos buenos. O somos buenos en algo, pero lo vemos muy fácil y no nos interesa. A veces alguien es muy bueno en matemáticas y le dicen, usted debería estudiar ingeniería. Y ni le preguntan si le interesa o no. O uno dice, yo quiero estudiar tal cosa y tal vez uno no ha desarrollado las habilidades o no lo haya estudiado suficiente. A veces pasa también que uno es muy bueno en lo que hace. Le interesa mucho, pero resulta que no puede ganarse la vida haciendo eso. Entonces uno tiene que tomar en cuenta, bueno, cuáles son las necesidades de la sociedad. Entonces si lo vemos como la intersección de tres círculos, entonces uno puede decir, bueno, dependiendo de mis intereses y de mis habilidades, yo puedo escoger algo con lo que yo pueda vivir, ¿verdad? Pero vean que ahí son diferentes áreas, diferentes intersecciones. Entonces, ¿qué pasaría si a un estudiante le interesa mucho algo, pero no tiene las habilidades, no ha podido desarrollarlas, y ya escogió su carrera. Entonces, eso a veces uno lo ve cuando está dando clases, estudiantes que comienzan y comienzan a producir el diseño. Entonces uno sabe que le interesa, quiere estudiar eso, pero por alguna razón, por muchos motivos, no ha desarrollado las habilidades. Entonces, lo ve muy difícil. Y eso todos los que han dado clases han visto esas expresiones, ¿verdad? Que le cuesta un poco, ¿verdad? Si nos vamos al otro lado, también hemos visto gente que es super hábil en la materia que uno está dando, pero el profesor dice, ah, es que es muy perezoso, no muestra interés, ¿verdad? Entonces uno lo ve como aburrido en clases, ¿verdad? Eso también es común verlo, ¿verdad? Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para jugar con esos factores? Entonces uno dice, yo tengo que tener interés para poder desarrollar esas habilidades. Y si yo tengo habilidades y ya escogí esa carrera, pues tengo que encontrarle cómo hacer que se acerque a esa intersección. Y también a mí me interesan muchas cosas en la vida. Pero uno dice, no tiene nada que ver con la carrera que estudio. Eso uno cree, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a pensar que le puede interesar a una persona. Bueno, yo parto del curso de, estoy en la escuela de ingeniería eléctrica, ¿verdad? Entonces uno, pues típicamente va a pensar, bueno, las computadoras, los circuitos. Pero resulta que analizando bien, bueno, hay algo que a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Por ejemplo, si en este auditorio yo preguntara, bueno, ¿cuánta gente toca algún instrumento? Pues yo diría que bastante levantaría la mano. Entonces una respuesta para mí, pues obvia, es el arte, ¿verdad? No todo el mundo necesita ser artista para apreciar el arte. Casi todos escuchamos música, ¿verdad? Y muchos han tomado clases, inclusive tocan de forma aficionada todos los fines de semana. Entonces nuestra población, los estudiantes de ingeniería eléctrica, pues no son la excepción. De hecho, subjetivamente hablando, yo puedo decir que hay un alto porcentaje de músicos aficionados. Entonces ya llegó un punto donde la idea es como que tomar la vida propia. Entonces yo decía, ok, usemos el arte y la mezclamos con ingeniería. Entonces le pusimos el nombre Electrizarte. Queremos mezclar el arte y la ingeniería. Eso pasó en agosto del 2010, donde lo que hicimos fue poner un rótulo, ¿verdad? Y decía, atención músicos y artistas, estudiantes de ingeniería eléctrica. Los convoqué a una reunión. Hubo bastantes estudiantes. Y formulamos qué pretendíamos hacer con esto. Entonces queremos usar la ingeniería para magnificar la percepción del arte. No es lo mismo escuchar un tambor bien fuerte que escuchar el tambor y ver destellos de luces, por ejemplo. O ver un haz láser y cada vez que uno pone la mano encima del haz láser que suene, suene una nota musical. Por el otro lado, el segundo objetivo es complementario. Queremos usar el arte, pues la mayoría aprecia el arte. Queremos usarlo para demostrar las capacidades de la ingeniería. Bueno, eso me lleva a una de las principales motivaciones, la incomprensión. Y eso es como curioso. Si yo les dijera qué hace un médico, pues todo el mundo sabe lo que hace un médico. Hay carreras que todo el mundo sabe qué hace un médico. Hay carreras, si yo les dijera investigación en operaciones, pues tal vez la gente dice, bueno, yo no sé qué hace eso. Son dos extremos, pero también hay otro. Por ejemplo, si yo les dijera ingeniería eléctrica, mucha gente pensaría, ah sí, yo sé lo que hacen. Son los que se suben a los postes y cambian la luz cuando pasa un camión y lo bota. Y yo creo que todos los que hemos estudiado ingeniería eléctrica, hemos recibido la solicitud de los parientes. Por ejemplo, mi madre que me dice, mira Lochi, puedes cambiar este fluorescente. Entonces yo les digo, con mucho gusto, mami. Pero que quede claro que yo no estudié para eso. Entonces, pasan muchas carreras y en nuestra carrera no es la excepción, somos incomprendidos. La gente no sabe qué hacen los ingenieros eléctricos o peor que eso, no es que no sepa, es que cree que hacemos otra cosa. Entonces, esos seis y siete cursos de matemáticas a nivel universitario, no se sabe por qué se lleva eso. Toda esa matemática, toda esa física, no se sabe. Entonces, esta es una oportunidad para que los estudiantes muestren qué es lo que pueden hacer. ¿Cómo se puede mostrar? Por medio de proyectos. Este proyecto que se llama LUMINT, es Interface Musical de la UCR con Láser. Es uno de los proyectos que van a observar en unos cuantos minutos. Fue desarrollado a lo largo de dos meses. Entonces, este es un ejemplo de los varios proyectos que hemos desarrollado. Tenemos un concepto, conseguimos una idea, y la idea original es, si tenemos un ad láser, yo quiero que suene una nota musical cuando yo lo toque. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, un equipo de dos estudiantes, junto a mí, yo les daba cierta guía, tenían que enfrentar problemas de programación de computadoras, diseño electrónico, y obviamente tenían que tener ciertos conocimientos musicales para poder interpretar. Este proyecto, en su primera iteración, ahí pueden ver que se hizo exitosamente en enero y febrero del año pasado, y representa tal vez el proceso de lo que uno estaba persiguiendo. ¿Qué estaba persiguiendo uno? Uno perseguía que los estudiantes, bueno, concebían la idea y se enfrentaran con la problemática de cómo hago para implementarlo. En ese proceso, ellos comenzaron a hacerse preguntas. Y entonces, comenzaron a preguntarle a uno, ¿por dónde me voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tienen que trabajar? ¿Tienen que armar circuitos? Y, efectivamente, tomaban las riendas de su propia educación y se enfrentaban con problemas que usualmente uno no ve en un curso normal. Esta actividad es totalmente extracurricular, no es válido para ningún curso, ni nada parecido. Es solo por querer crear, implementar la idea que uno había concebido. Entonces, tenían que enfrentarse con ciertas cosas que tal vez no eran parte de la carrera, como soldar, que es algo que tradicionalmente lo hace un técnico en electrónica y un ingeniero eléctrico usualmente no suelda y no aprende a hacerlo. Entonces, pasan por diferentes fases y tienen que aprender, y tienen que preguntar, y su motivación es, yo quiero hacerlo. Si tengo que llevar un curso para hacerlo, lo llevaré. Si tengo que leerme ciertas cosas e intentar por otros caminos, pues preguntaré. Y está motivado por sí solo, ¿verdad? Y uno observaba ciertas actividades que eran como ganancias colaterales, que los estudiantes investigaban y se explicaban. En este caso, estos eran dos estudiantes que hicieron este otro proyecto y ellos pasaban explicando, encontraban problemas, y ellos mismos casi sin guía de profesores lograron su objetivo. Varios de estos proyectos, como este que ven acá, formaron parte de un espectáculo del año pasado, que se llamaba la Expo UCR, donde nuestra idea era usar nuestro edificio de ingeniería eléctrica y mostrar ahí un espectáculo, atraer a la gente. Este es el edificio de nosotros usado como pantalla, donde proyectábamos imágenes en el frente, y los intérpretes, los artistas, eran nuestros mismos estudiantes de ingeniería eléctrica. Ese era el motivo inicial, la idea original. Entonces, ¿qué podemos decir de este proyecto? Bueno, lo que uno quiere es esto, que los estudiantes tomen control de su propia educación, y que, sea dentro del aula o fuera del aula, logren su objetivo. En ese momento, uno solo tiene que guiarlos. Pero el reto más importante, aparte de que no es muy fácil inspirarlos de esa forma, es que, tradicionalmente, en nuestras universidades, uno va a la universidad, recibe clases, después de un par de semanas va a hacer un examen, repite el ciclo, ocho, diez semestres, y recibe un título. Esa es su experiencia universitaria. No hay tradición de hacer actividades fuera del aula. Y eso es lo que, por lo menos en nuestra primera iteración, más de treinta estudiantes y varios profesores pudimos lograr. Entonces, en realidad, los que reciben todo el mérito y los que, en realidad, siento un gran placer de presentarles, son a mis estudiantes de ingeniería eléctrica, que nos van a compartir una pequeña pieza musical. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!